La comunidad de Chima La comunidad de Chima Bueno, aquí hay una una de ellas ¡Tan por centígrados! ¡Tan por centígrados! ¡Tan por centígrados! ¡Tan por centígrados de mujeres! ¡Aquí tiene todo el otro! ¡Aquí tiene todo el otro! ¿Y todo lo que te haces? Para que aquí tienes todo el otro, a través de la ciudad ¡Hasta por el que tenemos un malo, a través de la ciudad! ¡Y para que no hay que tener tu cuerpo! ¡Es una persona que nos ha tenido! Gracias por ver el video.